Buenas tardes profesor, este vídeo se enfocará en explicarle más que todo lo que es nuestro proyecto innovador, el cual tiene como nombre contenedores compactadores de residuos sólidos en la ciudad de Ferreña. Sabías que en el Perú se genera un promedio de 21 toneladas de residuos municipales al día producidas por los 30 millones de habitantes, lo que equivale a 0,8 kilogramos de generación de residuos sólidos por personas al día. A toda esta problemática, por toda esta problemática y por todo lo que conlleva a todo lo que es contaminación, hemos nosotros creado como grupo de desarrollo sostenible, el grupo 4, hemos creado los contenedores compactadores de residuos sólidos, para que la población pueda encontrar una solución a la gran contaminación que existe en su ciudad. Debido a que la basura se acumula en la vía pública, en los parques, en los lugares turísticos, lo cual es producto de una inadecuada gestión de residuos sólidos y no solo puede llegar a tener un serio impacto en el medio ambiente por los gases que emiten, sino también en la salud de las personas que viven en los alrededores. Nuestro proyecto busca reducir la cantidad de residuos acumulados en la ciudad de Ferreñafe, por lo cual el contenedor compactará y clasificará los residuos reduciendo notablemente el tamaño de estos para el correcto recojo de los camiones, recolectores, asimismo disminuirá la contaminación ambiental y enfermedades, que eso es lo que buscamos nosotros como un proyecto emprendedor. El funcionamiento de dicho contenedor es el siguiente. Las personas de la ciudad van a llevar sus residuos sólidos a dicho contenedor, el cual va a tener dos funciones importantes. La primera es de compactar la basura. Esto va a ser mediante la ayuda de energía eléctrica, por eso es de que el poste está cerca al contenedor. Ahora, una vez que está en el contenedor, este va a ser aplastado hasta que se convierta en un cubo, en un bloque de basura, el cual luego va a ser expulsado por la misma máquina, por el mismo contenedor, para su traslado. ¿No? Eso sería todo.